Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con Urbeck City Builder, mi juego favorito de lo que lleva el verano, el verano caluroso, eh, ya, o sea, en cuanto a calor del verano ya estaría, ¿vale? En cuanto a Urbeck City Builder, no, vamos a continuar, me quedé intentando construir la siderúrgica y había que hacer un barrio con casas, entonces, eh, como tal lo que voy a hacer, o lo que puedo hacer es, ahora que estoy viendo aquí la carretera, esta la voy a destruir, ¿sabes lo que te digo? Vale, y estoy en la pausa, estamos en el año 100, en enero, o sea, que casualidad, ¿no? De pronto, y ya, ya, claro, yo quito la carretera y entonces lo que hago a lo mejor es, pues, a ver, pongo aquí la siderúrgica, alrededor tiene que haber casas, igual he quitado la carretera antes de tiempo, porque lo que puedo hacer es esto, no sé si me va a caber por ahí, la pongo aquí, aquí va a haber casas, vale, échalo así, así, vale, y ahora voy a tirar como esto aquí, no, aquí, vale, por cierto, que una cosa que no he hecho yo, se puede poner así como una, se pueden poner dos juntas, ¿y qué hace dos juntas? Hace círculos, a ver, sí, bueno, hace como un bulevar, ¿no? Podría valer, vale, bien, bueno, deja de hacer circuitos de carreras, que ya los haremos, si me apetece, que me apetece, por eso te digo, vale, y esto me está quedando un poco warry page, pero bueno, tampoco te creas, vale, podemos hacer así, ahí, toma el camino en medio, vale, por aquí, tírale así, vale, y tírale por aquí, vale, en teoría, si ahora yo construyo casas, casas, casas por aquí, alrededor, mira que no me mola, ¿eh? Hacerlo antes de la siderúrgica, pero es que me dice que tiene que haber la densidad ya antes, ¿sí? Entonces, estos es un poco absurdo, que los plante yo por aquí, pero bueno, vamos a pensar que va a salir bien en algún momento dado esto, ¿sí? Vale, ponlo por aquí, no sé cuánto necesitaba, necesitaba bastante caña, 8 más logística en un radio, a ver, residentes, al menos 6 residentes en un radio de 4, en principio, vale, me dejaría ponerla ahí, ¿sí? O aquí también, ¿vale? En principio me va a dejar, pero... Bueno, espérate, la... claro, 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 espera que la estoy liando, ahora ahí había... Claro, aquí tengo que poner, quita, 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 quita este, quita este, quítalo, ahí, pon la logística ahora, sí, las bodegas, a ver si las pones por ahí, bueno, va a quedar así un poco raro, pero creo que ahí sí que me va a dar, cuando se construyan, claro, vale. Bien, ¿cuándo se construyan? Dale al play, ahí va brotando la vida, vale, ¿y qué más? Pues nada, hacer esto del tutorial y continuar, el resto está bastante bien balanceado, comida teníamos un montón, madera también bien, hierro no tengo tanto, pero tenía yo aquí medio planteado este barrio nuevo, ah, no, ya lo había hecho, ah, vale, vale, pues entonces el hierro tiene que ir pa'lante, eh. Vale, producción 76, consumo 20, ajá. Vale, incluso podemos poner más casas, en principio quiero pensar que ahí estoy poniendo una hilera más, y aquí otra más, no sé si saldrán de, si saldrán de mineros, pero bueno, vale, ponlo ahí, no quiero estropear los bosques y aquí ya van saliendo casas, bien, son chabolas, claro, no hay nada, sí, vale, ahora ya sí me deja, vale, lo pongo ahí y ahora esto ya sí que va a crecer guay, vale, y dice, ahora produces acero, pero ¿a qué precio? Probablemente las casas cercanas a las siderúrgicas se hayan convertido en chabolas, quizá prefieras esas casas, ya que dan mucho trabajo y consumen pocos recursos, aunque claro, la gente no estará muy contenta. Entre estas casas, algunas se convertirán en casas de rebeldes, aumentando la autoorganización. Cuando tengas tres de autoorganización, puedes construir bares anarquistas, luego librerías autogestionadas y finalmente la utopía anarquista, comunas anarquistas, es un camino largo. En el menú de construcción de vida nocturna, pasa el cursor sobre el bar anarquista, vale, dice, ahora que produces acero tienes los materiales para convertir la mina de hierro en una mina de hierro pesada. Para mejorarla necesitas acero y logística. Construye seis bodegas cerca de tu mina de hierro y se convertirá en una mina de hierro pesada. Consigue una mina de hierro pesada. Vale, entonces teníamos el hierro, el primogénito, el primero aquí, y me dice que construya seis alrededor. Lo primero que vamos a hacer es tal cual, ¿no? Seis, claro. Lo que pasa es que tengo que quitar esta casa, aquí ya serían tres. Vale, o quitar carretera, que no me mola mucho, pero de algún modo, o sea, ¿qué pasa si quito carretera? Estos los dejo incomunicados. Pero a ver, si yo quito esta carretera, pin, 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 vale, son cuatro más dos, ya serían seis, vale. Quítame esta, vale, esta y esta, fuera, vale, aquí metemos casas, tres, déjalas así, vale, y ahora pongo bodegas aquí. Vale, las bodegas que me van a consumir, aquí lo habíamos visto, lo del hierro, o sea que es un sarao esto, ¿sí? Cuatro, cinco, y déjalo ahí, y ahí irían seis, vale, total, aquí ahora no hay carretera, pero bueno, bien la puedo poner aquí, ¿sí? Ahí, vale, van saliendo las bodegas, mina de hierro pesada, desbloqueada, vale, entonces, déjamelo así, y quítame zoom, vale, vamos a ver. Ya es mina de hierro pesada, vale, esa, pero esta no, a esta le tendría que hacer lo mismo. Vale, pues, 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 ¿por dónde quito yo casas? Podría yo quitar por aquí. Aquí tengo jaleo yo, ¿eh? Vale, lo mejor que voy a hacer, o que puedo hacer, va a ser esto. Vale, quita. Eso, ahí, aquí no sé si puse una casa. Es como un campo, ¿veis? Es como un campo, tío, a ver. Casa de pueblo, dice. Vale. Forma parte de una casa, pues, eso. Vale. Estos los puedo quitar, estos árboles, ahora sí. Vale, y aquí hay que poner bodegas. Vale, lo que puedo hacer aquí, de momento, es poner esto así, vale, y sustituir esto con alt. Lo voy a hacer esta vez, ¿vale? Bodega, bodega, 4, 5, estoy contando fatal, 4, ahora sí, 5, 6, y ya, ¿vale? Aquí lo que podríamos poner es otra cosa, darles un bar, un mercado, algo así. Vale, igual que en el otro lado. Pero déjame que le dé una vuelta. Vale, ponme aquí esta casa. Vale, de población ando ahí, ahí, me imagino, después de esto que he hecho. Ahora solo que tenemos, pues, la mina de hierro pesada y me imagino que produzco más, 117, vale. Vale, la siderúrgica quedó como quedó. Hostia, estoy perdidísimo, tú. ¿Dónde está la siderúrgica? Aquí está el barrio, vale. Vale, queda muy escaso, muy pobre y lo que quieras, pero bueno, me vale. Tengo la garganta ahí de pronto. Hombre, puedo poner unas viviendas por aquí, ¿no? Tarde o temprano se van a quejar. Vale, me va a bajar la comida y lo que sea, pero aquí vamos a hacer un pedazo barrio que no veas. Vale, ya que hice las cuadrículas. Vale, ¿y por qué no me dejas? Ah, no tengo, no tengo trabajo. Ahí me ha dejado dos, pero cuidado. Vale, ahora va a ir subiendo. Vale, déjalo así de momento. Dice, ahora puedes construir la municipalidad, que te permitirá hacer más políticas para dar forma a la sociedad que quieres para tu ciudad. No sé qué he leído, pero tú me entiendes. Construye una municipalidad. Pero tío, ¿qué me pasa? Lo leo otra vez. Ahora puedes construir la municipalidad, que te permitirá hacer más políticas para dar forma... Joder, ahora la garganta. Para dar forma a la sociedad que quieres para tu ciudad. Construye una municipalidad, que estará... Vamos a ver. Joder, macho, me ha costado. Educación, ciudad... Municipalidad. Vale. Precio, mano de obra cualificada. Vale, no gano mucha. Vale, entonces... Lo que me da que pensar es que este barrio tendríamos que duplicarlo. No vendría mal hacerlo igual, ¿vale? O sea, o prolongarlo aquí, ¿sí? O algo así, poner otro aquí. Tal cual, ¿eh? Me molaría hacer un copia-pega, pero bueno. Vale, entonces... Eso por un lado dice... Paúsame. Vale, un momento. Mano de obra, hierro, madera, acero, ¿es? Sí, que ya produzco y consume no sé qué. Vale, ¿dónde la ponemos? La podríamos poner donde estaba esto, lo de los vecinos. Tal cual, ponla ahí a continuación. ¿Vale? Dice, estás listo para construir un liceo. Hazlo cerca. Bueno, espérate. Antes de nada, esto me habrá abierto... Sí, mira, me ha abierto de nivel 2, ¿veis? Técnicos de los molinos de agua, casa de leñadores, privatizar las escuelas, escuelas gratuitas, capillas de proveedores, demanda de ofrendas, culto a Baco, a saber quién es Baco. El honor del dios Baco. Paga a los mineros en fichas. Vale. Disminuye la felicidad, educación anarquista, educación rural, permitir beber en los parques. Vale. Dice, las granjas imparten 1, educación y consumen 100 de trabajo no cualificado y 20 de trabajo cualificado. Vale, trabajo infantil, aumenta la mano de obra no cualificada en un 30%, como si esto fuese el Frostpunk. Aumentar el impuesto sobre el alcohol, prohibición. Vale, y reducir la desigualdad. Vale, pues nada, pues tenemos más medidas y luego hay también Tier 3. Vale, dice, estás listo para construir un liceo. Hazlo cerca del centro de tu ciudad para que puedan aparecer casas de ciudad. Recuerda que también necesitan densidad de población. Vale, el liceo está aquí. Sí. Me pide otra escuela, lo que te digo. O sea, habría que hacer otro barrio como este. ¿Sí? Y entonces, pues vamos allá. Vamos a poner una escuela. Esto va a ser un sarao, pero tal cual. Mira, lo podemos hacer además de algún modo como que ahí, ¿sí? Lindando. ¿Vale? A ver, ahí mejor. Vale, sí. Ahí. Vale. Ahora, esto. Lo quitas todo así. Vale. Límpiame todo esta cuadrícula. Vamos a hacer aquí una construcción diferente, de algún modo. Va a currar un poco más elaborado. Más a lo bestia. Menos sostenible quizá, pero bueno. Vale. A ver, cuidado. Ahora quita esto. Vale. Voy a prolongar estas carreteras. Vamos a hacerla recta por ahí. Recta por aquí. Vale. Y aquí tenía otra. Vale. La escuela la dejé. Vale, tal cual. Vale. Entonces vamos a hacer así. Vale. Aquí podré poner como unas canchas o algo así. Lo he hecho fatal. No lo quiero hacer así. Quiero hacer esto. Esto un punto menos todo. No, esto no son casas. Carreteras. Ahí. Vale. Ahí. Vale. Y ahora pues cuadrículas. Hemos dicho que esto pilla todo eso. Pues nada. Vale. Mira. Cruza por aquí. Vale. Por el bosque. Donde podré poner también campamento maderero y ese tinglao. Vale. Vamos a tirar por aquí. Vamos a tirar así. Así. Cuatro. Vale. Esto así para que no quede igual. Este así. Vale. Vamos a cruzar estos tres. Vale. Aquí una que cruce. Vale. Aquí hazlo ancho, por ejemplo. Vale. Por ahí va bien. Y esto necesitaba alta densidad. Cera. Luego necesitaba unos bares. Y unos supermercados. Entonces. Me va a bajar lo de la comida bastante. De hecho me está bajando lo del trabajo. Vale. Vamos a ver. Yo no quería poner yo casas, ¿eh? No, 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 no. Aquí había que poner parquecillos. Que le venía bien. Campo, no. Parques. Parque bonito. Ah. Parque floral. Nada, nada. Parque normal. No tengo ahora, tío. No tengo trabajo. Tengo que esperar. Pero bueno. Hay que poner otra escuela. Para que me deje poner el liceo. Vale. Dale al pausa. Que por eso igual es por lo que no fluye esto. Ahí va subiendo. Vale. Pon un parque, un parque. Y bueno, no sé. El campo de fútbol igual lo podemos poner aquí luego. Vale. De hecho, vamos a hacer una cosa. Quítame esto. Vale. Déjalo así de momento. Y podremos poner cosas como la multicancha. No la puse. Bueno, no me voy a enredar. Primero voy a poner lo que hace falta. Vale. Pon aquí todo esto. Todo esto. Va a ir bajando la comida. Pero bueno. Vale. Y a ver si me acuerdo bien. Era. Ahí ya no me deja. Bares. Mercados. Vale. Que pilla todo esto. Pues nada. Vamos a hacer como uno. Ahí me venía bien. Pero va a ser como aquí. No sé si me va a dejar. Necesito mil. Sí. Uno ahí. Vale. Otro. Vale. Más allá. O algo así. Vale. Otro por aquí. Vale. Y otro por aquí. No me va a dejar ahora. Entonces. Mete más. Ah. Ya necesito comida. Ya necesito comida. Estaba clarísimo. Vale. Teníamos todo esto. Bueno. Tira campos por aquí. Así. A lo bestia. Vale. La huerta. Campo. Campo. Bien. Vale. Avanzamos. Vale. Una casa de campo. Hay que tirar todo el tinglao ahora. Y la energía. Y el trabajo cualificado. Bueno. Esto va a subir. Porque estoy haciendo un área suburbana más. Pero si voy metiendo cositas así. Como de pronto. Un molino de agua. Marchando. Pues dentro. Sí. Sí. Me va a dejar ahí. A ver. He metido aquí un tercero. Vale. Mira. Me deja meter uno ahí. A ver aquí. Aquí también. Vale. Mételo ahí. Sí. Échale unas casitas. Ajá. Vale. Me tiene que dejar poner un muelle también. Que les molaba. A ver. ¿Dónde me deja? Sí. Claro. Me tiene que dejar más lejos. Porque hay uno ahí. Otro ahí. Vale. Me deja ahí. Pon otro molino de agua. Vale. Y unas casitas por aquí. Otro barrio. Ahí de pescadores. Vale. No tienen carretera. Pero bueno. Vale. Ahora se la he hecho por ahí. Por ejemplo. Así. Bueno. Así llegan. Bien. Entonces. Estábamos por el área nuevo. Área suburbano. Aquí. Vale. Ya tengo 2000. Vale. Entonces me deja meter. Aquí hay algún problema. Ahora miraré. Si acaso. Me deja meter el mini mercado. Que me faltaba. Que era por aquí. Vale. Mira. Casa alta de minero de hierro y de carbón. Vale. Vale. Creo que era aquí. Sí. Vale. Y ahora tengo que meter un bar. Urbano. Puede ser. Ya puede ser anarquista. De pueblo. O urbano. Lo malo del urbano es. Consume más. Sí. Me cuesta más. Aquí me cuesta. De pueblos de madera. Urbano. Vale. Lo que pasa es que me da 4 de ocio. Me va. Me va a rentar. Sí. Me renta. Me renta. Vale. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner. A ver. Aquí uno. Vale. Y vamos a poner. Aquí otro. Y creo que ya me dio de java. Sí. Me hace falta más comida. Vale. Aquí la casa de pueblo no la puse. ¿Por qué no me dejas? Ahí sí, ¿no? Hay un silo al lado. Vale. A ver ahí. Tienes una casa de campo en un radio de 5. Necesito 0. ¿Y aquí entonces? Ahí sí. Vale. Échame un poquito más de campos. Por aquí. Campos por allá. Vale. Esto es un arbolito ahí solitario, creo. Ahí en la nieve. Ah. Podemos plantar en la nieve. Se ve que sí. Vale. Ahí debería ser... Ah, coño. Que he puesto carretera. Ah. Que no son los campos. Ahora, ahora. Vale. Pero no me deja ahí, claro. Vale. Hay nieve. Vale. Arrampo con todo. Por cierto, logros. Así estoy. Tendría que poner silos modernos. Pero bueno. Si los modernos necesito más oro para que sean como estos. A lo mejor uno más puedo meter. Que me va a pedir más comida y más comida y más comida. Pero bueno. Vale. Mételo por ahí. Todo esto son campos. Vale. Venga. Rellena. Qué bonito el juego, tío. Mola, mola mucho. Vale. Habrá que meter más historias, casas de la patronal. Con más inquilinos. Vale. Que puedo meter yo por aquí como... Flisky. Flisky. Trisky. Y Minsky. Y ahora... La sala de la patronal. Me debería dejar. Vale. Me ha dejado. Sí. Los frutales. Esto es nuevo. Ya lo veremos. Vale. Aquí no tengo que construir otro. Ya se me iba a ir la olla. Lo que sí puedo hacer es poner otra, creo. Sí. Otra bodeguita. Venga. Eso sí me puedo venir arriba aquí. Echándole aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Y seis. Y debería crecer así lo moderno. ¿Listo para mejorarse? Vale. Está listo. Bien. Sigue con el nuevo área suburbano. ¿Qué me falta aquí? Este tenía el campo de fútbol y no sé qué. Entonces. Esto me cuesta más historia. Pero podemos poner una multicancha aquí. Me hace gracia. Vamos a verlo. Vale. Méteselo ahí. Pues es una pista de baloncesto. Una. Vale. La multicancha. Ahí el liceo ya puedo en principio. Vale. Pero quiero meter parques. Y tal. Ya está. Suficiente. Y aquí puedo meter casas. Vale. Ahora voy bien de comida. Bien de trabajo. Mano de obra cualificada aquí. Ya va subiendo. Entiendo. Y del resto va bastante potable todo. Entonces me dice que construya un liceo. Dice. Edificio social. Esto es nuevo también. Espérate. Aquí. Vale. La escuela secundaria no produce trabajo altamente calificado por sí misma. Pero las casas que lo producen necesitan una escuela secundaria cercana. Me cuesta un montón de todo. Almacena a pluma. Mil de pluma. Da cinco de educación. Y me ha dicho que necesitaba alta densidad. Yo entiendo que aquí va a ir bien. Pero antes miremos este aviso. ¿Qué pasa aquí? Pongo la lupa. ¿Puedo verlo? Quince más casillas con al menos ocho residentes en un radio de tres. Actualmente once. Vale. Igual me sobra el bosque. ¿Sí? Porque aquí pondría el liceo. ¿Vale? Entonces. No a la tala. No a la tala. Y voy yo y talo. Y voy yo y talo. Horrible. Mamá. Pin, 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 pin. Vale. Quítalo. Vale. Quitemos ese trozo al menos. Esto acaba de subir. Quítale esta calle que es horrible. Vale. Lo que veo es que hay carretera aquí. No. Es aquí. Vale. Pin, pin, pin. Vale. Y aquí sí que podemos hacer así. Aunque va a quedar un poco raro. Pero vale. Bien. Y quiero meter aquí el liceo. Me deja. Eh. Claro. ¿Qué pasa? Que todo eso tendría que poner ahí casas, casas y la virgen. ¿Sí? Entonces aquí, aquí. Claro. Ponerlo al lado también está guapísimo. Aquí. O petarlo de casas. Pero me va a hacer falta más comida. Es que en todo el medio queda perfecto. Pero yo no había contado con esto. Vale. Y aquí lo que pasa. Bueno. A ver. Puedo meterlo. Ahí. Y ahí es que tengo unos pinillos. Que los podría quitar. Vale. Mételo. Ahí. Vale. Ahora leeré el tutorial. Antes. No. Ala tala. Y voy yo y talo. Vale. Uf. Qué horror. Cago en la mar. Venga. La nieve ahí. A vivir a la nieve, bro. Vale. A esa peña le pilla ya la influencia del liceo. Toda esta alrededor también dice. Puedes mirar la información de cualquier casa suburbana. Rica o no. Que tengas y verás que para actualizar a casa de centro necesitas educación, pero también servicios de herramientas. Esto se puede lograr de dos maneras. Ferreterías o taller de reparación. Las ferreterías necesitan bienes que se producen en las fábricas de bienes. Mientras. Que los talleres de reparación inciden negativamente en el ocio del barrio, pero no necesitan bienes. Vale. Construye un taller de reparación o ferretería cerca del centro de tu ciudad. Vale. Entonces, antes de eso, vamos a talar. Ya lo siento, eh. Voy a talar todo, tío. Lo siento. Vale. Echemos casas. Me hace falta trabajo cualificado, tío. Tengo un drama con eso, eh. Hmm. Vale. Ponme aquí por dos. Échame una carretería aquí. Vale. No dividamos mucho tampoco. Hagamos así. Algo así un poco desigual. Vale. Mira, voy a hacer como algo así. Así, sin llegar a unirlo. ¿Qué me pasa aquí, tío? ¿Por qué tengo un menos 20? La mina de hierro pesada. Necesita mucho. Necesita más casas. Mogollón de casas. Entiendo yo. El trabajo cualificado que debería darme esto, ¿sí? No sé si es que no estará funcionando. A lo mejor no está funcionando del todo, del todo esto, ¿no? Necesito alguna casa más por aquí. Vale. Porque esto es un área suburbana. Casa de rico. Es que no entiendo, tío. Pero, ¿y qué me falta? Si esto es una escuela y esta es otra. Sí. ¿Por qué esto está saliendo en casa de pueblo? Bar urbano. Hay algo que me falta, tío. ¿Qué necesitaba? Necesitaba ocio. Bares. Es que los metí, tío. Estos son viviendas. Casa de mineros de hierro abandonado porque no satisfacía los requerimientos. Ya iré, ya iré, tío. Pero esto está saliendo de pueblo. Y ahí está el drama. Ahora ya se vienen un poco más licenciados. Suponte. Vale, 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 vale. Vale, pero no entiendo, tío, por qué esto hará falta más ocio. Es que está bastante calcado. Esto era una casa. Una casa. Por aquí hay minimercado, claro. Y bar urbano. Es que es lo mismo que hay aquí, sí. En principio por aquí metí el bar urbano. ¿Vale? Y aquí el mercado tiene que estar por aquí. Yo metí mercados, tío. A ver si es que me está faltando. Viviendas, casa de pueblo, minimercados ese. Vale, por aquí lo seguí metiendo. Minimercados, que está igual, ¿eh? Pero por lo que sea. Bueno, están 33 ahora. Vale. Esto lo tendría que levantar más para arriba, así. Esto está muy raro, así. Pero bueno. Hagamos. Voy a hacer una cosa así rara. Únelo por ahí. Y así. Va. Y mete casas. Tengo de trabajo un montón, tío. Pues son pueblerinos. Educación. Tampoco me avisa. Claro, tengo yo aquí la escuela. No me avisa de ninguna escuela en un radio de 8. Actualmente 0. ¿Cómo no? Vale, eso está perfecto. No me avisa de qué me falta para que esto sea casa de pueblo. A ver. Si quiero que sea casa suburbana, 15 más casillas y al menos 8 residentes. Actualmente 12. Vale, o sea, necesito más densidad. Ese es el problema, pues. Pues dale caña. Me voy a quedar sin comida. Pero, venga, tírale. Si ese es el problema, pues nada. Mira, rodea el liceo. Ya lo cambiaremos. Vale, vamos a echar un poco más de comida al asunto. Vale. Yo ya me voy a prever que esto lo voy a tirar como así. Vale. Y así. Tiriti, titi, titi. Vale. Casa de pueblo en un radio de no sé qué me va a decir. Vale. Entonces, tira ahí una línea. En principio me va a dejar meterla aquí. En ese hueco. Vale, de hecho... Vale, me vale. Me vale, me vale. Bien. Vale, la comida bien. El trabajo de sobra. El trabajo cualificado. Y área suburbana debería de ir saliendo. Vale, a ver la escuela. Me hace falta un poco más por aquí, sí. Vale. Y vale, eso queda un poco raro, pero... Puedo arramplar con todo. Madre mía, que de población, ¿no? 10.000 somos, claro. Estoy yo aquí a tope. Acá. Vale. Y... Placa. Vale. Dice... La información de cualquier casa suburbana, rica o no, que verás. Actualizar a casa de centro. Necesitas educación, pero también ferreterías y cosas. Vale, ¿dónde están? Fábrica de bienes. Vale. Y esto me pide unas cajas de madera ahí, rara. No, eso es lo que produce. Vale, me pide... Bueno, yo creo que tengo. Tengo. Sí, sí, tengo para meter esto. Fábrica de bienes. Lo que pasa es que esto que contamina, ¿no? Dice 8 o más logística en un radio de 4, actualmente 0. Y residentes en un radio de 4. Habría que meter entonces la fábrica de bienes, pues donde está la siderúrgica, por ejemplo. Igual aquí la podríamos meter. Ahí me deja claro. Me piden más y más, ¿eh? Joder, me pide mogollón de... De centros de estos de logística. Vale, aquí sí. Vale, mételo ahí. Esas casitas. ¿Qué ha pasado? Bueno, estos están produciendo... La cabaña del leñador y no sé qué. Vale. Entonces, he metido ya una fábrica de bienes, que ya me da aquí 50, vale. Y ahora esto me vale para una ferretería, que a saber dónde coño está el paradero. Esto es una estación de autobuses. Muelle, titititi, factoría. Factoría tengo también. A ver si la encuentro. Frutales. Ferretería. Aquí, vale. Precio 1000. Bueno, voy bien. Una casilla y una forma segura de obtener. Vale, pero esto se lo tengo que meter a la gente del área suburbana. Vale, entonces. Para ir a tiro hecho. Y esto es un área suburbana, lo vamos a hacer tal que aquí. Entiendo. Contamina, ¿no? No, no contamina. Tiene una herramienta, vale. Ahí hay un aparcamiento. Aquí no sé qué coño hay, pero yo creo que lo puedo meter aquí. Vale, alt. A ver si me deja. Pla, me ha dejado. Las casas de ciudad también necesitan conectividad. Construye una parada de autobús en un camino. Si no lo haces, algunas casas se convertirán en estacionamiento. Pero, qué desperdicio de espacio. Vale, eso es lo del paradero que acababa yo de ver por aquí. ¿Dónde estás? Ni idea, tío. No sé dónde lo he visto. Cabaret. No, tiene que ser por aquí, por caminos o algo. Paradero, vale. Mano de obra, acero y consume energía. Ahí mano de obra. Vale. Me hace falta comida. Vamos aquí con los campos. Vale, aquí podemos aprovechar esto así. Vale, tíralo así. Y llena esto de campos. Vale. Lo guapo es que ahora, claro, dices, necesito comida. ¡Bum! Pues, gente para trabajar en el campo hay a Tutiplen, ¿sí? O sea, que no hay problema con eso. No me atasco ya apenas con esta historia. Con eso al menos. Vale. Aquí hay un silo, por cierto, que podemos utilizar. Vale. Para poner ahí un por cinco. Vale. Más o menos. Vale. No sé si me va a dejar meter una casa de campo. Imagino que sí. Vale. Vamos a hacer así. Vale. Una curva muy chunga, pero bueno. Bueno, de comida va bien la cosa. Déjame que meta otra casa. ¿Me dejas ahí? Sí. Vale. Entonces, ahora, el paradero. Conectividad cuatro. Construir en caminos. Pero encima lo puedo poner, claro, en cualquier lado, ¿no? Vale. Pues a ver. La parada del bus. ¿Dónde? De la escuela. ¿Dónde se coge el bus? Ahí. Vale. ¿Y dónde se coge otro? Pues en la otra escuela. De momento ponemos esa línea. Vamos a ponerla aquí. Vale. Y ahí está el bus. Todo bonito, tío. Míralo. A ver. Buah, ahora lo he perdido. Estoy en la escuela, pero ¿dónde estará el bus? Mira, mira, por ahí va. Se ha tenido que dar la vuelta. Vale. Bien. Déjate estar. Sigue. Dice, para obtener más energía puede convertir tus plantas de carbón en una planta de carbón pesada. Producen mucha energía y son más eficientes. Obtén una planta de carbón pesada. Vale. Vamos al mundo carbón y por aquí iré dejando el episodio. Vale. Esta era la planta de carbón, creo. Termoeléctrica, carbón. Esta es la planta, ¿vale? Mina de carbón, ¿no? Pues esta. Esta es esta es esta. Dice, 10, 30 casas de ciudad. Hostia, y tengo 10 solo. 8 más logística en un radio de 4. Vale. Y actualmente hay 0. Vale. Entonces. Vale. Puedo ir metiendo las bodegas. No sé exactamente esto, tío. Es que está tan apelotonado, ¿sabes? Radio de 4. Que a ver cómo coño hago, ¿eh? Esto. 1, 2, 3, 4. No sé si ahí detrás me va a dejar. A ver. 1, 2, guau. Uf. Durísimo esto que acabo de hacer, pero bueno. Igual he tenido suerte. Actualmente 5, me pide 8, ¿eh? Radio de 4. Pero bueno, puede estar por aquí, por lo que veo. Un contenedor ahí, perdido. Un contenedor. Arísimo. Entonces. Yo no quería yo perder densidad. Y. Sí. Así. No sé si he metido 9 o cuántas he metido. Vale. Actualmente 8. Y casas de ciudad. Y ahora hay 11. Metiendo paraderos de esos, entonces Ha sido la cosa, ¿no? La conectividad es eso, con los paraderos Y los paraderos Vale, mano de obra Y metal de ese, vale Entonces vamos a meterlo donde los campos de fútbol Más o menos, para que yo me centre Ahí pusimos uno, pues venga Vale, ahí sale otro Escuelas y campos de fútbol O algo así, el otro no sé dónde estaba ya Aquí no les puse uno Bueno, vamos a dejar aquí como el bus De entrada al pueblo este Vale Un bus para ir al barrio De los pescadores Vale Y ese le lleva ahí Me parece bien Y aquí, y aquí, y aquí A la entrada, tú suponte, ¿no? A la entrada para trabajar al campo, pues aquí Aquí donde la municipalidad y esto Pues ahí, vale Vale, entonces entiendo Ahora que Joder Que ya puedo poner la... Esta Carbón pesado ¿Cómo está la cosa? 12, 10... 12 de 30 Casas de ciudad Habrá que mirar, ¿vale? Ya lo haré en el episodio siguiente ¿Qué casas han sido de ciudad? Igual hay que meterlos aquí, ¿sí? Todas estas casas de... Esto es la ferretería Escuela Todo lo de la conectividad Habrá que dejarlo aquí Tendré que ir mirando Que es una casa de ciudad Esta es una casa de ciudad Por ejemplo ¿Vale? Que tiene todas estas condiciones Que es una locura Servicios de alimentación Herramientas Educación Ocio Conectividad Con cero de contaminación O sea Mucha movida, ¿eh? Para tener 30 Entonces Habrá que mirarlo bien Somos 10.000 Están en 8 de felicidad No podía terminar el episodio Sin trabarme Y no lo voy a terminar de noche Voy a terminarlo de día Así que cuando sea ciclo día Ser posible Yo puedo ir siguiendo aquí, tío Entonces Esto necesita mucha historia Uno de herramientas ¿Vale? En un radio de 10 Uno de servicios Educación Ya lo tiene Ocio Es que no sé Si hay que montar Otra historia de estas, ¿eh? ¿Cuándo se va a terminar El tutorial, tío? A ver Siguiente Vamos a darle Planta 4 árboles frutales Espera a que crezcan Vale Tomemos un descanso Y obtiene una planta De carbón pesada ¿He hecho? No, no lo he hecho No creo, ¿no? ¿Habrá 30? ¿Habrá tenido esa potra? No lo creo No creo, no creo No, no 13 de 30 Complicado, ¿eh? Llegar a 30, tío Aquí no hay Urbana rica Casa de ciudad ¿Qué necesitas? Un poquito más Un poco más de herramientas ¿Cómo se puede lograr, eh? Igual se puede lograr Espera Vamos a engorilarnos Un poquito más Tira por ahí ¿Vale? Rellena esto de casas Al menos hasta ahí ¿Vale? Herramientas ¿Dónde era? Me puse ferretería ¿Vale? Taller de reparación Era más sencillo, ¿no? Sí Algo más Pero no me da aquello otro Ah, meter un taller de... No, vamos a meter Herramientas Sí, un taller de reparación Por aquí A ver No sé dónde metí el otro, ¿eh? Sé que estaba por aquí y tal A ver, mételo ahí en medio ¿Vale? Yo que sé Una casilla Vale Vale ¿Qué más? Era casa de ciudad Era esta Ya la he perdido, tío Era aquí abajo En esta escuela Había esta Era casa de ciudad ¿Vale? Herramientas Educación Ocio Actualmente 11 Sin contaminación Residentes a Tutiplen ¿Vale? Pues nada Lo voy dejando por aquí El próximo día Intentaré Pues terminar esto Vamos a ver si ahora Va mejor Al menos 24 Vale Bien, bien, bien Bien Venga, pues espera Sigo, sigo Está de noche, tío Y quiero terminar de día Está bonito así de noche también Vale Puedo meter por aquí A ver si esto Se va a hacer Casa de ciudad Esto es el liceo Villa Suburbana Listo para mejorarse Ahí ha mejorado ¿Sí? Casa de ciudad Más residentes Más de ocio Vale ¿Qué me daba ocio, tío? Ya no me acuerdo Esto da ocio Vale Había algo de parques Que da mucho ocio Mira esto Esto da muchísimo Consume y tal Pero esto da mucho Este parquecillo por aquí Ah, es grande Mola Mételo por ahí en medio Cerca del liceo Hala Oh, está bonito Vale Mete casas Vale Cierra así Gris Armas Clínica Desbloqueado Virgen Santísima Cuántas cosas Niño Y ya no sé Esto es una casa de ciudad Casa de pueblo Dice Pues esto es la hostia Esto está en Tolmeollo, tío Listo para mejorarse Vale Más conectividad Venga, va Otro paradero Panamericano Ponte por aquí Yo qué sé, tío Eso pilla todo eso Vamos a ponerlo ahí Ahí cerca del liceo Claro que sí Ahí Pa Dime que ya hay 30, tío Y terminemos con esta agonía Agonía bonita, eh Y buena y bárbara Esto es una chabola Ahí, pesada Es Ya está hecha, vale Y ahora dice Tomemos un descanso de la ciudad Y vayamos al campo Hay dos nuevas formas de conseguir comida Árboles frutales O cobertizo agrícola Para la agricultura industrializada Empecemos con los árboles frutales Tienen que estar cerca de una casa de campo Pero lejos de la contaminación A la hora de plantar árboles frutales Deberás esperar un poco a que crezcan Planta cuatro árboles frutales Y espera que crezcan Pues no sé Podemos empezar No sé si aquí habrá contaminación ¿Sabes? Pero si esta fue la primera casa de campo Que me acuerdo yo Pues podemos plantar por aquí Veo que Una casa de campo No hay contaminación Vamos a plantar Mira, de hecho Podemos hacer Uno Dos Tres Cuatro Sí Ya estaría Vale Aquí igual si hay contaminación Claro, puede ser Vale Aquí debería haber una casa de campo Y podemos poner frutales por aquí Y si es que por poner Vale, de hecho los podemos echar como alrededor ¿No? O sea, mola Yo creo que mola hacerlo como aquí ¿No? Así Vale Cerca de donde están las casas de los inquilinos Yo creo que Así va a estar guapo ¿Sí? Nos pone cerquita de De donde Están las casas estas de la patronal Y tal Bueno Y yo creo que queda bien Vale Planta cuatro árboles frutales Y espera que crezcan Entiendo que están creciendo ¿No? Cinco casillas frutales Se mejora desde fruta Entiendo que sí Bueno Pues por aquí lo dejo Eh Está todo guapo Y es que ahora sí Ahora sí Con esta canción Sí Fíjame el día Que si no nos va a dar aquí hasta mañana Tengo tres silos potentes ¿Vale? A ver si en el próximo episodio Ya hago cinco Y desbloqueo esto Y continúo con el tutorial Que de hecho voy a hacer una cosa Voy a dar a siguiente Contar con al menos Espera, espera Ha ido muy para atrás Dos escuelas Vale Esto estaría Pero lo leeremos el próximo día Y esto ya también ¿Vale? Entonces bueno Vamos avanzando Yo creo que va bien Y nada A ver Hoy ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto con esta gente? En un autobús Molaría ¿No? Seguir a un autobús Esto no es A ver si veo alguno Ahora no los veo Tío No están Están descansando ¿No? Que es Mediodía debe ser No descansan tampoco Los de los autobuses Mucho ¿Eh? Hombre Yo los veo descansar Pero siempre hay alguien trabajando Pues bueno Vamos aquí Al barrio Este no va a haber ni Dios ¿No? Muy poquita gente Pero bueno Pues así me despido Espero que os haya molado Este episodio Y nada Voy a continuar Todo el tutorial Desde luego Por lo pronto O sea Hasta que termine Y mira la CNT Ahí ¿O cómo es esto tío? ¿Ves ahí? Eso es de la CNT Yo creo Mira Y la anarquía Tú Qué guapo Tío Qué detalles Qué guapo Es que Esto claro Me tengo que venir yo Más allá de Estar aquí en un episodio Tal Porque lo hago como dinámico Y tal Tengo que dar yo un garbeo Por la ciudad Así ¿Eh? Porque se ve mucho detalle Que va saliendo tío Me imagino que en el otro lado Veremos lo contrario ¿Sí? Pero eso será En el próximo episodio Un saludo a todos Adiós Chao Qué bueno tío